ya estamos en el café de diario 55 cerrando la semana contamos con la presencia del director ejecutivo de el plan estratégico de santiago reynaldo peguero tu amigo y aliado amigo de reynaldo es un buen técnico yo lo que siempre peleó con el gobierno con todas asociaciones que se van mucho a la infraestructura me gustó como que y la gente está afuera y está traen nosotros tenemos una deuda muy alta buenos días reina buenos días que entramos bueno para que vea que estamos ya en comunicación pero es así nosotros tenemos recuerdo que juan carlos un día se me me dio se me puso bravo aquí un día que estaba que yo le digo porque le está presentando y obra y obra y obra y le dije le digo juan carlos y el capítulo de la gente y esto sirvió él se molestó y después lo entendió y de hecho se extendió la comisión y se dijo mira para el desarrollo humano se integraron algunas mujeres porque es fundamental aquí hay muchas cosas que le andamos corriendo porque para mucho más mano la intención son las megas claro las megas no no hay la misma gente reynaldo porque que lo que la gente te dice como alcalde como algo y dónde están las obras que está haciendo pero aunque está haciendo el gobierno en otros que los países desarrollados en eeuu por ejemplo la gente en que te piensa en su economía en su estabilidad la gente donde anda viendo de que si hay obra que si no hay obra no 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 mejoreme mi economía y la de mi familia excelente correcto tú estás muy por eso el plan estratégico fran se divide en cuatro ejes y el eje de la gente se llama el eje de inclusión social y antes de aperturar el programa estamos platicando con alberto además la potencialidad que tiene el foro de la calidad educativa vamos a lanzar un foro de calidad educativa que está en el plan estratégico que ya se discutió en la comisión de inclusión social bajo la coordinación de nuestro presidente ricardo fonder y en tal virtud ahí se va a tratar el tema de la calidad educativa no sólo construir escuelas sino mejorar la educación en cada uno de los recintos ese es el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo que estamos platicando 4% para construir escuelas para construir escuelas y tú me dices y el material la currícula nada la misma porquería porque lo que quieren es escuela para que la placa esté ahí no le da satisfacción de ser un niño de tal sitio salió o los niños están dando resultados diferentes nosotros a la presidencia de ricardo fonder hemos hecho una revisión exhaustiva del plan que presentamos 2030 vamos a revisar lo para noviembre están todas las fuerzas ya alineada y hemos hecho la consulta de rigor con todos los actores organizados entre cuatro comisiones son 305 instituciones uno de los elementos que ha salido con muchas fuerzas el otro tema que no se resuelve tampoco con infraestructura el tema de la mortalidad infantil y materna en los accidentes de tránsito por tenemos la infraestructura física de hospitales y clínicas privadas más importantes de centroamérica y el caribe en santiago pero entonces la mortalidad no se corresponde con esa infraestructura que hemos construido en que si te piden es que si te piden tú llega y te piden 200 cuántos son ahora ofrando 100 200 mil para ingresarte un paciente en un país así no se puede resolver la cosa bueno el hecho es que se va a proceder a lanzar un programa con el ministro de salud pública de reducción de la mortalidad infantil y materna está bien él está muy interesado en las enfermedades cardiovasculares y él además conversó con nuestro presidente ricardo fonder el tema de un hospital de campaña móvil porque aquí hay que estar preparado para cualquier situación adversa que se esté presentando quiere decir que vamos a contribuir lanzando un premio de calidad para los hospitales y clínicas que lancen y que salven niños y mujeres embarazadas vamos a lanzar una campaña de promoción de la seguridad vial importante de manera significativa que vamos a intervenir y el foro de la educación que es muy importante para lo que tú decís fran la calidad no obstante el sector de la construcción de santiago es importante en empleo importante en el aporte de la riqueza de la provincia construye no solamente santiago sino en el país y en otras nacionalidades y naciones y países eso te quiere decir a ti que se toque prácticamente después de zona franca el sector que está en un segundo nivel en materia de generación de empleos y generación de aporte al producto bruto interno como estamos en época de modificación ustedes han tenido que hacer algunos cambios a propósito de todo esto que hemos estado viviendo para adecuarse a los tiempos brillante pregunta esa orientación la tenemos a través de ricardo fonder lo que hicimos fue ajustar los elementos que tienen que ver con la pandemia la pandemia llegaron para quedarse el tema es que vamos a tener diversas pandemias y ésta no ha culminado todavía y tenemos un esfuerzo se espera un rebrote para ahora para octubre noviembre diciembre hay que cuidarse hay que vacunarse de manera masiva estamos en la provincia está casi por encima del 65 por ciento vamos a seguir mejorando pero con una vacuna con las dos estamos abajo y con lado estamos más ya vamos en 50 puntos y más abajo pero eso te quiere decir a ti que hemos tenido mucho acceso a la vacuna y vamos a fortalecer ese componente con el ministerio de salud pública renaldo en materia de la ciudad porque vemos que tenemos año y pico año y medio vemos que ustedes han ido ampliando su radio de acción cuando hablamos de hospitales ustedes que nacieron están más vinculados a los temas municipales lo que tenía que ver con el punto es con los ayuntamientos porque veo que me hablas de un premio de calidad para los hospitales y me llegó tantas instituciones que hacen este trabajo como por ejemplo en en bogotá que hay algo una una ong de este tipo que se llama cómo vamos que le va dando seguimiento a los trabajos que van haciendo ese otro elemento que queremos contar con ustedes también el tema del monitoreo el santiago barómetro que vamos a lanzar también el próximo año para asegurar la medición de indicadores también con la presidencia de ricardo fonder nosotros hemos incluido los cinco directores de distritos municipales de santiago la canela a todo el yaque san francisco de jacagua pedro garcía y santiago oeste hoy incluso con santiago oeste tenemos una sesión de trabajo porque vamos a lanzar allá iniciativas de impacto rápido y una coordinación para apoyarlo a su solicitud en su plan de desarrollo en santiago oeste quiere decir que nosotros nos adaptamos a la coyuntura no estamos conteste de que se creara ese distrito municipal ya se creó vamos a apoyar al director el device que ya es miembro de sedes igual que los otros directores municipales para impulsar el plan o los planes y obras de impacto rápido usted no están de acuerdo pero estábamos no estaban exacto que ustedes han visto estaban equivocados porque rares de humano o siguen con la misma postura porque por ejemplo yo a edi lo he visto en mi vida creo que dos veces y no no tengo ningún tipo de relación y yo digo tú vas hacia en fuego y hoy la realidad es diferente que era lo que defendíamos eso decir es que yo quiero que le llegue algo por lo menos que no está llegando nada entonces cuál es el punto de ustedes hoy viendo lo que se ha hecho con defectos y virtudes ya lo que le quieran poner de ahí para allá ahora se ve diferente cuál es la postura de usted mire en el mundo y frank hay una tendencia a reducir territorios y darle poder a una alianza mancomunada de territorios y distritos administrativos de lo que se trata es la coordinación intermunicipal la mancomunidad y la versión metropolitana de eso se trata de manera de que todos los actores que están en un gran territorio se pongan de acuerdo y tengan programas comunes el gobierno tiene en el despacho del ministerio de la presidencia de la república la nueva propuesta de ley de modificación de la ley 176 07 que es la ley de municipios en ese tenor en esa ley se considera en esa propuesta de ley se considera la modificación del componente territorial donde van a existir en la república dominicana de acuerdo a esa propuesta que se ha discutido y cuyo líder en ese momento era víctor de asa que ahora tiene más rango porque el director o presidente de la liga municipal dominicana dos grandes metrópolis santiago y santo domingo esa metrópolis lo que vi en la ley que se discutió allá en las oficinas es que le van a aumentar las que tengan carácter metropolitano los recursos en el orden de la población que tienen y del territorio que administran santiago tiene una como municipio tiene unos 444 kilómetros cuadrados y alrededor una población de 9 850 mil personas de los cuales la tercera parte le corresponde santiago este y la otra dos terceras partes le corresponde a la ciudad de santiago lo corredor que pasó recientemente recientemente así hay una comedia el chavo que dice el licenciado y el licenciado recientemente estuvo con nosotros carlos iglesias el presidente de la cámara de comercio y decía que luis abinader el presidente constitucional de los dominicanos estará presente y estar anunciando ya el inicio de una serie de obras ustedes destacaban de que más de 2 mil millones de pesos 2200 serán invertidos aquí en santiago que debiesen ser más verdad ustedes hacen sugerencias nosotros hemos estimado a 7 mil millones 7 mil millones con el conceito de edición y aumento comparte invertir en calidad en desarrollo en el desarrollo humano y además de la obra física que ustedes sugieren ustedes proponen obras en el plan estratégico y sin embargo aquí nosotros tenemos muchas obras que quizá no se le dan seguimiento no se le da el mantenimiento el día pasado había problemas con uno de los elevados y esto causó cierto pánico en parte de la población que se traslada por ahí pero vimos lo que ocurrió recientemente en haití nosotros sentimos que compartimos la isla con el terremoto aquí se habla de que podría ocurrir un terremoto de gran magnitud se está esperando sea aquellos entendidos en el aspecto que tiene que ver con la tierra los sismólogos han dicho de que santiago no escapa a esta realidad así y nuestras edificaciones estamos construyendo estamos haciendo hay una supervisión hay un trabajo ustedes tienen esto pendiente primero la pregunta de de los proyectos de la presidencia de la república que hemos pactado con el presidente abinadere reciben de haber de que aperturó su gobierno que generó aquí un consejo de ministros nos invitó a hacer la exposición luego de la exposición se nos pidió que priorizarán esas esas obras y luego de esa priorización firmó un pacto con nosotros sólo tiene precedentes es un hecho importante al firmar ese pacto nos colocó ya en priorización en esta primera fase se ha diseñado con alrededor de 14 arquitectos brillantes que se hizo un concurso de acuerdo a la ley de contrataciones públicas 340 y esos diseños están a la orden del día el presidente y su equipo lo ha revisado lo ha le ha colocado financiamiento y él anunciará tal como dijo carlos iglesia en el contexto del plan estratégico 2030 y de compromiso santiago se va a anunciar esas obras de prioridad donde él va a añadir elementos que también ha discutido con nosotros es el tema de las vialidades que están pendientes en santiago dándole también mantenimiento a aquellas que los requieran en relación a la calidad sismológica y sismo resistente de las edificaciones nosotros tenemos un diagnóstico de las dos mil trescientas edificaciones que en aquel momento sea lo hicimos unos años a finales del año 2000 en aquel momento tenían condiciones específicas de riesgo y varias de ellas han ido renovando recuérdense que el edificio de mayor riesgo era donde se construyó el centro de convenciones hay que reconocer que priamos rodríguez de los fondos de duteza hizo una significativa inversión y logró darle fortaleza edificatoria y estructural al centro de convenciones que hoy es un éxito para santiago asimismo se le presentó ese reporte a edificaciones públicas hay edificaciones públicas sobre todo escuelas que los ministros precedentes el actual se lo vamos a presentar pronto tuvieron conciencia y reforzaron las estructuras escuelas debe también tenerse en cuenta que en el caso de los bomberos la estación de la 30 de marzo el mismo ayuntamiento no tienen las calidades y las estructuras necesarias para las estructuras las estructuras físicas están física y un edificio que le falta nada más empañetarlo ahí en el dorado tú estás hablando del nueva de la nueva sede yo estoy diciendo de la sede que se inauguró cuando yo no había nacido todavía y tú menos quiere decir que esa sede tiene sus dificultades y además se va a tiene que fortalecerse en última instancia también pactamos y vamos a lanzar un programa importante significativo ya en el año 2022 el tema de sismo resistencia pero no se le olvide que los contratistas de hoy tiene mayor juicio porque tenemos un estudio de micro zonificación donde se sabe cuáles son las calidades las virtudes territoriales de los terrenos de santiago y cómo se debe construir vamos a brindarte una taza del mejor café que se produce en este país café santo domingo sabor que empieza en el aroma y estas tres variedades que estamos nosotros disfrutando y que café santo domingo le ha presentado al país y el mundo como es el gran sierra el perra roja sembrado en tres espacios en tres montañas diferentes de este país café santo domingo sabor que empieza en el aroma vamos a ir a publicidad para que hablemos de las cosas que son prioritarias porque a veces por ejemplo ustedes que plantean obras hay dos obras que son tal vez importante pero yo creo que hay otras que son necesarias por ejemplo se está planteando una carretera de lámbar si a mí me consultara yo diría yo quiero tres o cuatro túneles para santiago una en la argentina uno en la juan pablo duarte con sadalá una en la 27 y si podemos hacer un cuarto en la luperón y si podemos hacer un quinto en padre las casas y allá en el miraflor mucho mejor y la planta el planteamiento es una carretera desde mi punto de vista inútil ni que una carretera de ámbar cuando nosotros tenemos un tema de que esta ciudad no se puede andar pero vamos a hablar con reinando porque hay cosas a veces que usted que uno opina sin tener los datos para mí eso es una carretera inútil que yo creo que esos cuatro si los metemos en túneles y cosas a desniveles en santiago se puede aprovechar más publicidad y volvemos con reinando peguero del plan estratégico de santiago muy bien muy bien gracias 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 y reynaldo peguero está con nosotros director ejecutivo del plan estratégico santiago hablar de obras prioritarias de inversiones importantes que realmente se necesiten en estos momentos en santiago si mira nosotros estamos muy satisfechos porque incluso corazón ha sido privilegiado la inversión del presidente abinader ha habido una continuidad de la inversión pero ahora se va a fortalecer en agua residual ustedes saben que había un conjunto de colectores que estaban deteriorados en santiago y todos se van a mejorar con el anuncio que haga el presidente él precisará el carácter de la internación pero eso es un tema importante que corazón y nosotros estamos impulsando el tema del agua residual el otro tema que tenemos que preparar no es el tema del agua potable el agua potable en diversas estructuras de la ciudad se pierde el 60 por ciento estamos perdiendo prácticamente diario el equivalente un acueducto edición en francés vamos el corazón ya tiene un plan de estratégico donde colocó los elementos de reducción al 30 por ciento de las pérdidas de agua que es muy importante es altamente probable que se anuncie también una inversión en materia de agua potable porque el acueducto de cienfuegos está haciendo una gran labor entró con mucha eficiencia igual que la canela y a todo el yaque pero otras zonas de la ciudad han crecido y se requiere mejorar las facilidades que hay en noriega y en otras estructuras del agua potable corazón es uno y el agua potable y saneamiento es una de las prioridades fundamentales de santiago eso es invertir en las personas y la gente el otro tema que tú mencionas muy importante el tema de la conectividad ustedes se recuerdan que hicimos una sesión de trabajo con juan martes en televisión y juan martes priorizaba y coincidimos 100% con él algo que vamos a anunciar ahora con fuerza a través del presidente el tema de las vías primero vamos a poner a terminar las diversas conexiones que hay senador eduardo estrella desde que fue senador en aquella ocasión y ministro tenía un plan de conectividades y de realidades creo que el presidente y nosotros lo hemos visto muy bien eso estaba ya en el plan estratégico el mismo eduardo a través de carlos wonder había conversado con nosotros cuando no era el candidato ni senador todavía y él nos orientó y nos pidió que colocáramos esa sobra y la colocamos además está si se van a invertir que ya están aprobados 100 millones de dólares en el puerto de manzanillo se requiere una circunvalación que borde navarrete para elevar la eficiencia y el transporte además se van a eliminar los 77 puntos la gente dice que son 90 creo que son más punto de reductores de velocidad que hay hacia la frontera y se va a mejorar la eficiencia de esa carretera pero en santiago hay conectividades para ir por ejemplo del parque de zona franca hacia el fuego esa esa vía se va a mejorar porque es una vía con muchas capacidades de generar la mayor cantidad de empleos de zona franca vienen de santiago oeste y esa esa vía se va a eficientizar que dice santiago los levantamientos que ustedes tienen porque antes hablábamos de la hora pico del agua bus que aquí no se levanta ninguna hora a las 7 cuando a las 6 de la mañana cuando venimos para acá y en la noche después de las 7 es que uno tiene nosotros como como mamá me vio una vez en un programa a mí hablando contigo hablando de la violencia que ahora se relanzó y yo estaba diciendo a ti que se había reducido la violencia a 10 fallecido por cada 100.000 y mamá me dijo no reinaldo porque yo me eduqué de chiquita cuando para mí 7 se está acabando el mundo y tú dices que dieta bueno no se es grave quiere decir en el caso que tú me preguntas hay que verlo en su justa dimensión en la temática relacionado con esas obras las obras físicas de conectividad son fundamentales porque permiten eficiencia pero también están las propuestas de colectivización del transporte que tienen que hacer o las empresas del transporte de gervasio de las rosas presidido por la base de la rosa y juan martes pero que yo vuelvo siempre y en mi pleito con ustedes aquí no hay problema de transporte que el problema de vialidad que los carros no se mueven que moverse de un lado para otro es decir porque la movilidad yo te he dicho se divide en cuatro categorías vialidad tránsito transporte y seguridad vial la prioridad es la que por la que discutimos que estaba frank y tú no estabas de día es la vialidad y el presidente va a ser anuncio de rigor como dijo carlos iglesia y eso es tu esposa tus hijos vamos al transporte público pero si hay comodidad si hay seguridad cuenta con eso mejor llegar fácilmente pero fíjate porque a mí me gusta de ellos que por ejemplo frank tiene frank tiene un carro por la casa reynaldo hay cinco que por y en la casa del director el ejecutivo del presidente del hay 10 hombres entonces yo te digo vamos a contar yo tengo yo toda la vida de todo el mundo subió para las halles para la universidad en concho y en guagua quiero agua transporte colectivo la universidad tenía 22 grupos de buses pero te iba a decir al respecto lo que decía mi mamá de la violencia en su momento que era pacífico santiago ahora ya está complicado el hecho de que el promedio de isocrona de traslado que se llama la palabrita isocrona de traslado de una persona al lugar de origen en santiago está en un promedio de ida y vuelta para ir en media hora máximo está todo domingo está en una hora punto dos minutos tú sabes que yo me va quiere decir que yo porque tenga media hora en santiago que tu tema no me voy a satisfacer eso hay que bajarlo a un nivel de eficiencia a un nivel de poco consumo de gas y de gasolina que mejore la calidad porque cada día se complica más lo que a veces claro se complica más que vehicular va creciendo yo entiendo una vez que francisco me dijo aquí también en el programa que que no había lógica en las semáforizaciones o olitas verdes de las de las vías y que había un conjunto yo estoy muy agradado con una propuesta que nos hicieron de la alcaldía y estamos apoyando de darle lógica lo que francisco decía de las olas verdes para que los semáforos coincidan y mejorar muchísimo giro que hay muy mal diseñado de santiago y yo café el área para que el coordinador del consejo regidores presentó en nuestra junta directiva una intervención importante de todas esas intervenciones que fran y yo en la mesa contigo discutimos que ya ves que hay cosas que yo la veo y no la encuentra ayer yo estaba en zona franca y tenía algo el director de impuestos internos no no y cal salir de zona franca tenía que ir por aquí por los pepines y tomé toda la circunvalación y cuando me paro ahí en el semáforo de la joya veo hacia mi derecha y veo un parque y yo vi eso como una obra tan extraña porque yo diría y qué padre va a llevar a un hijo a un parque que está abierto donde hay una avenida tan peligrosa y yo digo y quién sería que habrá diseño aparte del otro disparate que está que parece la pista de feliz sánchez porque de que eso es una ciclovía pero yo nunca he visto una bicicleta por ahí vi ese parque y yo y quién habrá recomendado al alcalde hacer un parque infantil en una circunvalación porque tú tienes que ser yo mismo yo digo esto no debía haber sido el plan estratégico ni nadie eso recuerda abierto cuando estaban haciendo eso se le puso ya el nombre de circunvalación eso se llama ya avenida mirador del ya que es una avenida que ya no tiene la característica de circunvalación porque precisamente las conexiones que vamos a hacer con la circunvalación norte de todo santiago oeste y del parque zona franca va a mejorar mucho la circulación hacia la frontera y porto plato lo que te quiero decir son esas 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 obras inútiles como yo le llamo y no lo estoy diciendo porque tal vez lo haya hecho nunca he visto nadie en una ciclo ciclovía que se hizo en esa vía ni creo que un padre que tenga conciencia va a llevar a un parque abierto en una circunvalación entonces que lo mismo que te digo es el parque de la otra banda está en los conceptos de paisajismo que estamos discutiendo para el paisaje no 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 paisaje y uso del espacio público quiere decir que mucha gente de la otra banda cruza con sus niños ahí estar ahí y usa el otro parque de otra banda mis abuelos y mis mis abuelos son de la otra banda y tengo muchísimos amigos de otra banda y lo usan el parque yo nunca he visto a nadie igual que la ciclovía no lo tuviese la ciclovía esa es otra discusión el concepto de la ciclovía tiene que conectarse con otra ciclovía no sé si existe con el concepto porque yo quiero que tú me digas la avenida del ámbar que ustedes también proponen con chale porque no resolvemos con esos cuatro el tema de la república de argentina que impacta todo eso y que se mete que no no tienes que mezclar una cosa con otra edición la avenida del ámbar es una propuesta en el programa de gobierno del presidente abinader que él nos pidió entender valorar y promover y vino y tiene carácter público privado el director de alianzas público privada nos visitó simon froy y nos explicó la característica de esa intervención esa intervención no va a tener fondos asignado del componente público esa intervención es una alianza empresarial con el estado para hacer ese desarrollo lo que tú estás refiriendo a las conectividades urbanas de santiago que va a anunciar el presidente con mucha énfasis y mucha claridad esas son las importantes a veces la gente cree que es el complejo de guacanagariz pero por ejemplo nosotros hicimos una circunvalación recientemente miles de millones para sacar los vehículos pesados para que no entraran aquí entonces cuando tú haces la evaluación tú dices dejaron de entrar no claro dejaron de entrar eso no tienes el número vamos a ir a la publicidad reynaldo peguero nuestro invitado de hoy si han dejado de entrar hablemos de eso ahora i y Gracias. 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 Siempre ha estado interesante cuando Reinaldo Peguero está con nosotros por aquí. Y eso, que hemos estado tomándonos el café tranquilo, aquí en armonía. Exacto. Y Reinaldo, una última pregunta. Sabemos que hay muchos compromisos y tiene hoy que resolver asuntos por ahí. Yo recuerdo cuando se cambiaron las vías en Santiago. ¿Está la posibilidad otra vez? Por ejemplo, Calle del Sol. ¿Se transitaba de qué? De Sur a... Correcto, Fran. esa es una discusión que hay que hacer queremos hacer una mesa de trabajo con los jefes del tránsito de santiago del sector privado con los órganos rectores para tener esa mesa sobre la mesa tener ese tema sobre la mesa y ahí está involucrado para el centro histórico asesensa y el señor tabio reinoso carlos y edwin de moya muy interesante discusión que ganando en otra sesión vamos a seguir entonces con las inversiones que va a hacer el presidente en el centro histórico de santiago y qué es lo que se va a hacer en el centro histórico residente mire de nuestro cuarto de la de todas esas cosas para nosotros arreglar a hacer túneles argentina con estrellas a la juan pablo darte con sal a la 27 con sal a la luperón con sal a la la gallera con sal a la padre la cara o elevados o paso de nivel como usted está a favor del desarrollo me imagino que si están también con las hidroeléctricas las hidroeléctricas las placetas no hemos conocido ese proyecto tampoco ustedes vámonos gracias reinaldo gracias a todos ustedes hoy es viernes hay que coger la pregunta para bajarse de la tribu bueno bueno rodríguez se dice un melén de todo el equipo agradecido de su sintonía ok muy bien 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 Gracias por ver el video.